Me pregunto si no funciona ¿Qué va a hacer de mí? No tengo claro la persona Que sería al estar sin ti Y no lo digo porque de ti dependa Pero te advierto parte fundamental De quien soy Y si te vas de aquí Será como si me quedaras ciego ¿Para qué quiero mis ojos si ya no podré volver Te a ver como quisiera poder ser más fuerte Por si te vas de aquí Será como quedarme sin mis manos ¿Para qué las voy a querer si ya no puedo con ellas tocar tu piel? Ahora entiendo cuán valiosa fue Esa última vez Que tu alma abrace Se me ha vuelto imposible Arrancarte de mí Y es que aún sigues tan presente A pesar de ya no estar aquí Ya no sé qué me ponen las canciones que cantábamos al manejar O si la serie la termino Espero por si es que piensas regresar Debo acostumbrarme que al levantarme ya no estás Tú está la soledad Y odio que no puedo decir que estoy bien Cuando me pregunten cómo estás Porque no lo estoy Y si te vas de aquí Será como si me quedaras ciego ¿Para qué quiero mis ojos si ya no podré volverte a ver? Como quisiera poder ser más fuerte Por si te vas de aquí Será como quedarme sin mis manos ¿Para qué las voy a querer si ya no puedo con ellas tocar tu piel? Ahora entiendo cuán valiosa fue Esa última vez Que tu alma abrace 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 Ahora entiendo cuán valiosa fue Esa última vez Que tu alma abrace 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 Gracias.